La emotiva carta que escribió el astro del fútbol brasileño, Hendrik, y que está pronto a convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, además de haber convertido su primer gol oficial con la selección brasileña en el amistoso ante Inglaterra. Carta que le escribió a su hermano, el pequeño Noah, de cuatro años. Emotiva de por cierto. Ahora mismo tienes cuatro años y nuestras vidas están cambiando muy rápido. En los próximos años me iré a jugar a España para el Real Madrid. Sí, el equipo que siempre elijo en la Playstation cuando me ves jugar. No vivíamos en un apartamento de alto nivel como ahora. No teníamos una nevera llena de los yogures que te gustan tantos. Vivíamos en un lugar llamado Villaguayra y nuestra vida era muy distinta a la de ahora. Con el tiempo oirás todo tipo de cosas sobre cómo era nuestra vida. Dirán que todo era dolor y sufrimiento, pero en realidad es que yo viví una infancia fantástica gracias a Dios, gracias a todo lo que mamá y papá sacrificaron por nosotros y gracias al fútbol. Ella dejó atrás su vida en casa para darme todo su apoyo en mi sueño en Sao Paulo. El club solo tenía espacio para mí, pero ella dijo que de ninguna manera me dejaría ir sin ella. Papá se quedó para poder trabajar y enviarnos dinero y ella se mudó conmigo a una pequeña casita donde vivíamos con algunos compañeros de equipo, todos bajo un mismo techo. Pero cuando nos íbamos a entrenar, ella no tenía nadie con quien hablar, no teníamos televisor ni internet en casa. Así que solía llevársela a vivir al parque y se sentaba a hablar con Dios ella sola. En casa solamente tenía una silla, dejaba su bolsa encima y cuando nos íbamos a dormir, ella dormía en un pequeño colchón en el suelo. Ojalá no tuviera que contarte esto porque el hambre no es algo bueno. Espero que nunca tengas que experimentarlo como le pasó a mamá, pero es parte importante de nuestra historia. La próxima vez que la veas, dale un abrazo y darle las gracias porque sin sus sacrificios no tendríamos la vida que tenemos hoy. En unos cuantos meses voy a irme a vivir a España y tú vendrás conmigo. El Real Madrid, este fue mi tercer objetivo, el que nunca me atreví a escribir. Cuando tenía 7 u 8 años no tenía teléfono, así que solía utilizar el computador de mamá para ver allí los resúmenes de los partidos del Real Madrid. Sé que eres demasiado joven para recordar sus nombres, pero yo estaba obsesionado con el equipo del 2013-2014 con Cristiano, Modric y Benzema. Esta fue mi puerta de entrada para la historia de este club. Empecé entrando en YouTube y aprendiendo de los galácticos. Profundicé más y más. Buscas Di Estefano, ya verás cómo en Madrid oirás hablar esos nombres muy pronto. Un día supe que la situación de nuestra casa era muy dura cuando mi mamá se estaba comiendo un pan viejo y papá estaba llorando en el sofá. Me dijeron que todo estaba bien, pero yo sabía que las cosas no estaban bien. Éramos una familia que pasaba unas condiciones bastante difíciles y gracias a Dios, a papá y a mamá y al fútbol, tú no tendrás que pasarlas nunca más. Además de esto, tú no tendrás que elegir el fútbol. Tú podrás ser lo que quieras. Médico, abogado, pintor o futbolista, si lo quieres. Esta es la espectacular carta que Hendrik le envía a su hermanito Noah para cuando él la pueda leer y comprenda el gran cambio que está teniendo las vidas de ellos y cómo ha sido todo este proceso de ser un jugador, una estrella, una promesa a convertirse en una realidad y un fichaje galáctico para el Real Madrid.